El Centro de Educación Infantil y Primaria Vicente Aleixandres celebrará el Día Internacional de la Infancia de un modo muy especial, con una carrera intergeneracional que contará con la colaboración del Centro de Día de Inserso. Todo con un fin solidario. En esta ocasión se ha escogido la recogida de víveres para Banco de Alimentos. Para participar en la carrera, bajo el lema «Corre por nuestros derechos», será necesario entregar alimentos. Dicha donación se podrá realizar directamente al personal destinado para ello o canjearse por un dorsal en caso de participar en la carrera junto a los alumnos, familiares y abuelos. La cita tendrá lugar el próximo martes 20 de noviembre en el Polideportivo de Manzanera, anexo al propio colegio. Será, de algún modo, también el primer acto previo a la gran recogida de Banco de Alimentos prevista para finales de este mes.